en estos días navidad estamos convocando a nuestros estudios a nuestro ser entrevistas alcaldes y alcaldesas de la zona norte de madrid porque se cumplen siete meses por un lado de lo que es la nueva legislatura desde que hubo las elecciones en mayo y también bueno pues con el objetivo de hacer balance de este año 2023 tan intenso a nivel electoral y por otro lado también mirando al futuro que nos espera para 2024 hoy tenemos con nosotros a borja alvarez que es el alcalde de guadaliz de la sierra y que nos visita le vamos a saludar ya felices fiestas alcalde nuevamente gracias bueno estamos hablando de balance como decimos un año 2023 intenso porque hubo elecciones municipales elecciones generales y bueno ustedes repitieron aunque con una composición de gobierno diferente a la de la anterior legislatura que balance hace de 2023 pues realmente bueno desde nuestro punto de vista es bueno sobre todo por por todo ese estrés al que al que nos hemos sometido con elecciones municipales elecciones generales con negociaciones con con ciudadanos en este caso con alexis en fin ha sido un año intenso muy intenso y preparando cosas porque no podemos dejar de trabajar en preparar cosas para el ayuntamiento entonces creo que ha sido todo bien mejorable como siempre pero pero bien entonces estamos contentos principales decisiones estos siete meses de legislatura pues la principal y creo que la más importante fue continuar en el equipo de gobierno o no dentro del equipo hablamos de pues eso de cerrar un acuerdo pues el acuerdo con ciudadanos o o mantenernos al margen y dejar la alcaldía a una coalición de tres partidos y demás al final entre todos vimos la posibilidad de de buen ambiente de trabajo y y de y de seguir adelante con con alexis así lo decidimos y lo propusimos aceptó y hasta hoy bien la verdad que bien bien está está trabajando mucho es buen tipo es buen tipo lo era antes y lo sigue siendo claro y la verdad que hay buen entendimiento y ganas tiene tiene muchas ganas entonces para para este tipo de trabajos creo que es fundamental eso tener ganas amar a tu pueblo entender a tu pueblo porque a veces es difícil no que llegar a conectar con con la gente pero bueno poniéndole insisto ganas y amor y pasión por lo que hace es así las cosas salen no además bueno en las entrevistas digamos preelectorales y también un poco ya después no cuando ya se se firma el el acuerdo con con ciudadanos también ustedes se marca una serie de retos no por ejemplo el tema del auditorio municipal un plan general de ordenación urbana bueno proyectos que están ahí que se irán desarrollando a lo largo de toda una legislatura porque no hay hay cosas que se pueden hacer en unos meses pero hay otras que no se pueden plantear a tan corto plazo en el caso del plan de ordenación el principal objetivo ahora es entender un poco hacia dónde quiere ir guadalix y tenemos cuatro años para para hacer esto porque esto es algo muy complejo muy costoso económicamente hablando ya no sólo de esfuerzo sino también económico y tenemos que ir con mucho cuidado porque esto lo que va es va a marcar el futuro del municipio así que estoy que tomárselo con calma no estará para esta legislatura pero si se iniciará en esta legislatura y luego tenemos muchos más proyectos que que la verdad es que tenemos mucha ilusión porque salgan de hecho el más reciente y el que va a ver la luz de manera inmediata si si todo va bien para finales de enero comenzarán las obras de la plaza de constantino y es una plaza con que tenemos especial ilusión por por dejarla ya hecha o al menos comenzarla que ha tardado más de lo que esperábamos por todo es el significado que tiene esa plaza por quién fue constantino y sobre todo porque va a dar cobertura a edificios como la biblioteca el hogar del mayor la casa de la juventud la escuela de música que ya adelantamos que en su momento hablamos con ellos para que los ensayos de la banda alguno al mes no sé si uno o dos sean en la misma plaza esos ensayos públicos para que todo el mundo lo pueda ver no sé tenemos muchos muchos proyectos para para darle vida a esa plaza y hay que empezar por remodelarla y si todo va bien insisto para final de este mes empezar las obras y qué planteamiento se hace para esta plaza constantino está digamos ente para ubicarlo centro de mayores edificio polivalente la biblioteca el hogar del mayor la casa de la juventud escuela de música y un polideportivo es una plaza que va a ser peatonal y va y va a unir esos dos mundos del mundo están los deportes está la gente mayor nuestros mayores está la gente joven la escuela de música creo que puede puede generar un ambiente ahí muy chulo muy muy chulo y una plaza bueno tranquila y donde bueno pues va a ser peatonal y los niños y mayores vamos a poder caminar con con seguridad o sea que yo creo que se va a convertir en un epicentro deportivo cultural muy interesante también va a ser un homenaje no a al alcalde constantín y ahí de ahí la la sentimentalidad de esa plaza de recordar a ese gran alcalde esa gran persona que tuvimos la suerte de tener en guadalice entonces va a tener su reconocimiento de una vez por todas y es un bueno pues es una deuda que tenemos con la familia evidentemente no se va a saldar al cien por cien pero bueno que es el inicio del agradecimiento a todos ellos por cierto ya que habla de alcalde no va a tocar después no pero ustedes también homenajearon en el último acto con motivo del 500 aniversario del privilegio de villazgo a julio revilla al que eligieron hijo prediolecto de la villa recordamos que julio revilla fue el primer alcalde de guadalice exactamente entonces haciendo un poco la similitud con la concesión de villazgo con ese privilegio en el que nos otorgaban la autoridad para tener alcalde bueno pues pues le premiamos lo hicimos no ese agradecimiento a julio revilla como hijo prediolecto además creo que estas cosas es importante disfrutarlas en vida no y reconocer a la gente el trabajo en vida porque una vez que se han ido ya pues no sé como que queda un poco más frío pero ahora podemos aprovecharnos de la presencia de julio y agradecerle por supuesto todo el trabajo que hizo por guadalice los tiempos como eran que el primer alcalde de la democracia no tuvo que ser nada fácil yo me quejo de lo mío pero él tuvo que tener lo suyo y no fue no fue para poco eran otros tiempos no y obviamente tenía sus pros sus contras a lo mejor en estos tiempos en aquellos no había redes sociales no que también es una fuente de él supongo no él pero pero significarse políticamente en esos años no era fácil y más con el significado en este caso de julio que bueno pues que era más de izquierdas entonces bueno en fin no fue fácil y creo que el trabajo que hizo fue maravilloso y había que reconocerlo de algún modo y así lo hicimos antes de antes de continuar con proyectos para 2024 qué balance hace de las actividades que se han hecho durante este año 2023 de ese privilegio de villazgo recordamos que hubo exposición en la biblioteca municipal actos en la calle participación de ciudadanos media medieval bueno pues hubo un poco de todo al final lo que cuando conviertes cuando vas a conocer una fiesta de nueva creación no como es la concesión de villazgo tienes que involucrar a la gente la gente tiene que de algún modo creerse no que está dentro de ese de esa festividad de hecho un poco el reconocimiento a julio va a marcar el inicio de reconocimientos anuales esa concesión de reconocimientos a personalidades del municipio coincidiendo con ese privilegio de villa bueno pues ese privilegio lo queremos otorgar cada año a un gualiseño o no nos gustaría que sí que fueran gualiseños todos pero si no es así tendremos que verlo en el que vamos a participar ya no solo ayuntamiento sino seguramente que el jurado público para ver que a quién se lo otorgamos entonces bueno todas esto toda esta festividad del villazgo tuvo que tener una continuidad en el tiempo durante todo el año para integrar no en el día a día de los de los vecinos del municipio el ingreso y que es un reconocimiento el que estamos disfrutando que 500 años no se hace todos los días desde luego no además no todos los municipios pueden decir esto alcalde vamos a continuar hablando de 2024 y otros proyectos tiene el municipio pues el que nos hace especial ilusión aparte de la plaza de constantino ya ha acabado el plazo de presentación de los proyectos para la redacción de del nuevo edificio de la residencia municipal hemos recibido varias propuestas creo que se reúnen el jurado en estas próximas semanas para determinar quién es el ganador o ganadora ese estudio de arquitectura que luego tendrá un par de meses para para la redacción final del proyecto y saldrá a concurso entonces entre unas cosas y otras que nos vayamos seguramente hasta septiembre octubre para el inicio de las obras sí seguramente pero pero comenzarán este año en el que vamos a dotar de 40 plazas más a nuestra residencia actual y esas 40 plazas con novedades como son las unidades de convivencia que es un modelo que viene desde europa porque estos fondos al final los los trae los atraídos se traen desde desde el gobierno central y los gestiona la comunidad de madrid entonces hemos sido beneficiarios de esa desayuda y con lo que yo conlleva con esas condiciones de que sean unidades de convivencia donde las personas los residentes se sientan como en casa de algún modo no sé otro no es en la típica residencia al uso que conocemos sino que va un poquito más allá no más en la convivencia comunal que que en la individual entonces la verdad que estamos muy contentos en en que es una es una falta que tenemos en el municipio falta de plazas para residentes entonces creo que vamos a vamos a cubrir una demanda importante de nuestros vecinos y qué inversión se va a hacer en esta 2 millones de euros es una inversión importante aprovechando entiendo la parcela que hay alrededor de la residencia actual no si va a conectar los dos edificios van a estar conectados con un bueno cada arquitecto tendrá su solución pero vamos ella es que esté en un modo con un corredor que estén conectados no es que sea un edificio para los sino anexo que de algún modo convivan las dos los dos centros va a ser uno mismo pero bueno los dos los términos y otras iniciativas en las que se tengan que poner fijar los ciudadanos pues tenemos hemos comenzado ya a lanzar la consulta estuvimos en diciembre reunidos con el vice consejero de medio ambiente en el que lanzamos ya la propuesta definitiva de la instalación o de la creación o construcción de una planta de biogás que esa planta al final lo que persigue son tres objetivos fundamentales en primer lugar emitir menos CO2 a la atmósfera con lo cual y utilizar energía renovable desde desde el municipio de Guadalix reducir el coste energético para los vecinos y vecinas del municipio y reducir las toneladas a vertedero del residuo orgánico de Guadalix de la planta bueno pues se va a generar gas y electricidad que se va a consumir directamente en Guadalix bueno pues en este mes de enero en diciembre tuvimos la reunión con el vice consejero que nos fue fenomenal porque la verdad que le encantó el proyecto y tiene todo su respaldo y a partir de enero vamos a lanzar la consulta para una calificación urbanística en un terreno cerca del polígono ganadero para instalación de esa de esa planta de biogás así que no se podrá construir en este año va a ser complicado que lleguemos pero yo creo que para el ejercicio 25 sí que veremos algo estoy viendo que podemos relacionar este proyecto no con también unos primeros pasos que están ustedes dando desde el ayuntamiento para que edificios municipales vayan a conseguir energía eléctrica a través de la captación de la energía solar que eso también dice sobre el objetivo sostenible que tiene el municipio absolutamente estamos convencidos de eso por la sostenibilidad económica y energética entonces a través de la asociación energética de Guadalix de la que el ayuntamiento forma parte con un 25% si todo va bien bueno y eso es lo que ese es el objetivo el compromiso que tenemos con la asociación es que para este verano estén instalados más de 100 kilovatios en los edificios municipales y que esa esa energía se pueda compartir entre todos sus asociados que ya son más de 150 si no me equivoco entonces es fundamental el compartir energía tenemos una fuente de energía que es el sol que está ahí y muchos hogares del municipio no se pueden permitir una placa solar o os instalación de la placa solar no sería rentable la inversión para ellos entonces porque no buscamos el compartir esa esa instalación entre entre todos al final entre todos es más más económico más llevadero y podemos y podemos compartirlo entonces hicimos una primera apuesta en la casa de la juventud en el que nos ha venido muy bien pues son 30 kilovatios si no me equivoco en el que nos han venido muy bien para ver qué escollos nos ponen las las eléctricas que al final son un poco el los stopper que tenemos porque ellos al final no les interesa que que pongamos muchas placas a nivel a nivel general entonces estamos encontrando problemillas que estamos solventando y nos está yendo a aprender a cómo afrontar este este nuevo reto entonces como ya tengo muchas cosas aprendidas los tiempos que se manejan a través de las iberdrolas entesas y tal pues esa instalación se va a llevar a cabo esperemos que se lleve a cabo en verano bueno dedicamos siempre los últimos minutos de nuestra conversación con los alcaldes el tiempo de navidad para que se dirijan a través de nuestras ondas a los oyentes en su caso obviamente especialmente a sus vecinos de guadalís de la sierra para bueno pues un saluda navideño desearles un feliz 2024 que deseos tiene usted para sus vecinos en este año pues siempre digo lo mismo soy un poco aburrido en ese sentido pero es importante que salud la salud que nos sigamos viendo todos que en las mesas siempre estemos los mismos sentados para comer para cenar que cuando entremos a un van una panadería a una tienda nos encontremos con nuestros vecinos que nos cuidemos que intentemos cuidarnos que a los que hayamos que a los que tengamos que cuidar a nuestros mayores que hagamos un esfuerzo por estar con ellos en estos en estos en estas navidades no que al final es tiempo para estar en familia y un 2024 lleno de salud y de conclusión y con competición y de y de ganas de conseguir objetivos pues borja alvarez alcalde de guadalís de la sierra gracias por acompañarnos en bueno pues aquí en un acero madrid norte estaremos al tanto de estos proyectos desde aquí desde nuestra emisora seguiremos también la actualidad de su municipio que nos hemos acercado en fiestas y en otros eventos no y demás para poder transmitirlo a los oyentes les deseamos felices fiestas y también un felices reyes igualmente muchísimas gracias